Alud, lluvias torrenciales en una de sus islas, este alud fatal que dejó, como decía, 11 víctimas fatales, bueno, bomberos, personal de salud y policías trabajando en el lugar para rescatar a personas. Más de 1.200 personas que tuvieron que ser evacuadas o auto evacuadas y abandonar sus hogares que quedaron sepultados bajo esta alud barro y agua por las lluvias torrenciales que se habían generado días atrás. Los rescatistas buscaban hasta hace muy poquito a 47 personas aún desaparecidas. Tengan en cuenta la cifra, ¿no? 47 personas desaparecidas. Es una locura. Es mucha cantidad de gente. Es una locura y al mismo tiempo, de acuerdo a cómo haya sido todo este lugar, si es muy poblado o no, puede ser muy poco todavía, ¿no? Tal cual. Bueno, 1.200 personas evacuadas en la zona. Son islas que son bastante chiquitas, pero que tienen a sus habitantes viviendo allí. Son quizás unas casas un poquito más vulnerables, por eso es que quedaron sepultadas en el barro. Sí se confirmaron la muerte de 11 personas. Es una isla de una remota región de Indonesia que se llama Natuna. Y vemos los desastres naturales que, más allá de que se han generado, de que el mundo es mundo, se los ve como con más intensidad. Sí. No sé si con más intensidad, con más frecuencia. Y el cambio climático no es algo que uno lo tira al pasar. Y esto que dice uno no es el calor extremo de lo que estamos viviendo, sino también, por ejemplo, la tal indiscriminada de árboles. Hay una consecuencia de todo lo que está sucediendo en el planeta con respecto a los desastres naturales o a las catástrofes naturales. Si bien hay algunas que no se pueden evitar. ¿Sabés qué me pregunto, Bart, también? Si esto no pasaba antes y en esto que hablamos, viste, la violencia siempre estuvo, pero ahora se filma. Si no es que ahora la globalización y también esto de tener un celular permite que todo esto llegue mucho más y sucede igual que antes. Son dudas que tengo. Sí, pero es cierto esto de lo que digo. El cambio es muy grande. Claro, y la mano humana que está generando destrozos, no digo que sea este caso, pero la mano humana que está generando destrozos, hace que estos fenómenos naturales se den con más frecuencia o en realidad generen más desastres. Porque, por ejemplo, hablando de la tal indiscriminada de árboles, y quizás un lugar que haya tenido el bosque que tenía que tener, no sucedía esto. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de Indonesia, 11 personas que lamentablemente fallecieron, 27 casas quedaron sepultadas, 1.200 personas evacuadas, 47 personas que están siendo buscadas aún. Y la agencia de desastres de Natuna informó que los rescatistas habían sacado a 8 heridos del lodo, 4 de los cuales estaban muy graves y fueron trasladados a un hospital allí de la zona. Aludes que desplazaron a más de 1.200 personas que fueron trasladadas a centros de evacuación y otros refugios. Impresionante las imágenes, el lodo, el barro, el agua que arrastró absolutamente todo.